No se equivoquen, yo vengo de verde porque apoyo a la selección, a los equipos mexicanos. Ey, sí. Y yo vengo de verde, mira, porque es el nuevo color de Mis Águilas de la América. A propósito, Águilas de la América, prepárense, porque viene un partidazo de lujo buenísimo contra los Monarcas Morelia, el próximo 26 en el Lava You Stadium en San José. Va a estar bueno. Sí, va a estar a toda madre. Y ¿sabes qué? Hay una promoción bien perrona que se llama Uniendo Águilas con Mis Águilas de la América, ¿verdad? Fíjate, ¿cómo vas a participar? Bien fácil. Quiero que ahorita mismo te metas en Facebook, Tour Águila, Tour Águila. Ahí va a vivir, ¿verdad? Y el ganador le van a traer a sus familiares aquí a San José. Vas a poder reunir a tu familia. Además, vas a poder saludar a las Águilas de la América, tomarte la foto y todo el rollo que huele. Eso me gusta. Hasta que hacen algo bueno, Uniendo Familia. Está bueno el detalle, la neta que sí. Nos vemos en el partido. No se les olvide, Ava y Estérim en San José, domingo 26, desde la una de la tarde, fiesta futbolera. Va a estar perro. Y arriba, mis Águilas de la América. ¡Vamos, Águilas! Aguas con los monarcas.